Hola, ¿cómo están? Tenemos varios complementos ya, varias recetas. En esa misma línea les traigo una receta de germinados, de brotes, no sé si los conocen. Igual en el supermercado podemos encontrarlos, a veces están un poco escondidos, pero son muy buenos. Diríamos que es como una planta concentrada, todo el potencial nutricional de las diferentes semillas, de las diferentes legumbres van a estar ahí, así que aprendamos a elaborarlos, de verdad que es súper simple, no necesitamos más allá que dedicarnos unos 4 o 5 días para tenerlos listos, así que vamos a cocinar, aprendamos un poquito más de las bondades de los germinados y de los brotes. Lo que necesitamos son las maravillosas lentejas, pueden utilizar como legumbres, las legumbres igual son delicadas porque hay algunas que producen antinutrientes, tóxicos, por eso informémonos sobre las que son indicadas para los brotes y los germinados, pero las lentejas están súper bien porque son súper rápidas, muy ricas y también nos entregan proteína, mucho hierro, mucho calcio, esta en específico tiene mucho ácido fólico, así que las legumbres todo lo que necesitamos. La cantidad también va a ser lo que queramos, rinde mucho, con media taza vamos a tener una buena cantidad, esa puede ser la primera proporción, para que empecemos vamos a necesitar entonces media tacita de lentejas y el primer paso va a ser remojarlas durante la noche. Luego entonces vamos a disponer las lentejas o nuestras semillas en un frasco con cerbero, puede ser una superficie plana, los vamos a dejar en un mueble oscuro de la cocina y lo más importante es que todos los días tenemos que supervisarlas, vamos a sacarlas y vamos a dejarlas corriendo bajo el agua en un colador, eso para que se hidraten, para que la vida ahí surja y lo más importante es que tiene que haber, llegar el oxígeno a nuestras semillitas para que broten de manera adecuada, por eso vamos a ponerle una malla, alguna tela que deje que el oxígeno entre al frasquito ya. Vamos a repetir ese procedimiento alrededor de cuatro días, siete días, pero ya desde el tercer o cuarto podemos empezar a consumirlas, las lentejas yo las recomiendo mucho porque son súper rápidas, el resto de los germinados dependerá de la semilla, puede ser de maravilla, puede ser de calabaza, puede ser de amapola, hay unos porotos también que son los de soya, los porotos mung también puede ser, pero dependerá mucho de la calidad, de qué tan joven es la semilla, pero esta la recomiendo mucho, esta ya lleva siete días y así es como debiera lucir. Podemos entonces tener la propia primavera en la cocina, tomémonos un poquito de tiempo, de verdad que los brotes y los germinados son maravillosos, nutricionalmente nos aportan demasiado, la clorofila y los nutrientes propios de cada semilla, de cada legumbre van a estar potenciados al máximo, pensemos que esa semilla está ahí esperando abrirse paso a la vida, por eso todos los nutrientes están en su máxima potencia, digámoslo de alguna forma. De legumbres, de semillas, ustedes vean cómo hacen los germinados, pero de verdad sumémoslo al consumo del agua, a los jugos verdes, a todo lo que ya hemos visto, de verdad que es un complemento maravilloso.